¿Qué onda mis capullitos y mis marianuchos? Pues, ¿qué creen? Me vine de fin de semana, de puente, así con mis renanos y nos vamos a ir a pasear, pero la nueva marca de Chirey me prestó su camioneta dentro para probarla. Así que les voy a compartir también esta experiencia y nos vamos a divertir mucho. ¡Vamos a Légola! ¡Vamos a Légola! Te registras, pagas en línea, te mandan un código, ya llegas, lo escaneas y ya está tu reserva. Aquí les puedo confirmar y entiendo que va a salir la llave de mi cuadro. A ver si es cierto. El rincón del pedorrín. ¿De quién fue cumpleaños? Mío. Sí, ¿a dónde querías venir? A Légola. A ver, vamos a abrir esa puerta. ¿Qué sorpresas hay? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Mamá, hay un sapo! ¡Hay un sapo! ¿Me echas que...? ¡Mamá! ¡Mira! ¡Se está cubriendo tu sapo! ¡Thank you! Es mi sapito desde ahora en adelante, mamá. ¡Ok! ¡Es mi sapito! A ver, vamos a abrir mi cuarto, niños. Un baño, un baño. ¡Ah! ¡Ya me vi este cuarto! No, este también. Pero... ¿Qué no? ¡Ya me vi arriba! ¡Te prendo la luz! Mamá. ¿Te prendo la luz? Salva, es que ese no es tu cuarto. ¡Es este! ¡Ah! ¡Qué querer! ¡Uf! ¡Vale! ¡Wow! ¡Ay, ya estoy igual que los niños! ¡Vale! ¡Este es mi cuarto! ¡Lo voy a cerrar bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí, montaña rusa! ¡Vamos a la montaña rusa y ya vamos a... ¡A la de la Tafana! ¡Sí, acá no hay lugar que pico, pero luego, después de la montaña rusa, ¿va? ¡Sí, sí! ¡Vamos a la montaña rusa y ya vamos a la montaña rusa! ¡A la montaña rusa y ya vamos a la montaña rusa! ¡A la montaña rusa! ¡Ya, ya está! ¡A la montaña rusa! ¡Ay, ya está! ¡Pues, vamos a la montaña rusa! ¡Wow! 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 ¡Está padrísima! ¡Uy, cómo va a cerrar! ¡Bien! ¡Está bien corta! ¡Mira qué hago! Les voy a decir cuánto dinero tienen por día. Acuérdate que tienen 20 dólares por día. En lo que se les quieran gastar. Te voy a decir cuánto puedes gastar. 19.99. Ya no puedes comprar. Oye, estos están padres para las maletas también. Yo no soy mi mamá, pero yo tengo mi pelicero. A ver, voy a llevar uno de las maletas. Todos los de ahí chicas saben chicas bien? ¡No! ¿Qué bonito que hay? Ah, entonces vamos a caminar a ese otro. Aquí traigo agua, ahorita se le doy un poquito. No queremos sopa, ¿sí? No. No queremos sopa, ¿sí? No queremos así, nada. No queremos sopa. No queremos sopa, ¿sí? No queremos sopa. No queremos sopa. No queremos sopa. ¿Verdad, qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, no quiere tierra de pavo! Esperenme. ¿Alguien quiere pantalotes? ¡No, no, no! All the way back up. Here I go! And there was a brand new set of tracks. A yeti was in hot pursuit. ¡Ah, yeti! And there was an angry mob who had thought that Shibbles was responsible. I didn't do anything! And finally when Shibbles puts back to the top of the tower. Retrieve the book. All right, go ahead. All right, just take out 8 nits, okay? Don't take any more than 8 nits. That's good, that's good. That's it. Just keep going to the half. Yeah, there we go, there we go. There's some good ones over there. You get the feeling there's some big ones over here. How fast! Yeah! No, no, no. No, no, no. No importa, déjalo. It's a one anyway, it's in the same color. Ay, agarrote 2! What is this? You got 8? You rolled up, rolled up. Very good. Yeah! Come to win us! We're going to add some points. All right, so this is you. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 7, 8, 2, 3, 10, 11. You got yourself the large flamingo. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 5, 7, 7, 14, 15. 10, 10, 10! Manor! La única, ¿eh? No hay segunda oportunidad A ver Oye Con este estuve O sea, ya va esta la rida Con este la haces a la derecha, con este a la izquierda Con este abajo para agarrarlo Híjole No, agarró demasiadas cosas No, no va a agarrar nada ¡Sí! ¡No! ¡De modo! ¡Vámonos! ¿Por qué no entramos? 48 años tall Y también entre los años 4 y 6 Debe ser a 5 años 18 años de edad o ¡Ahhh! ¡Alto! Puedes verifices que todoухos como lo recientes camas y personas no se fuertes de la rida ¡So, por favor, con los! ¡Ahhh! ¡Fijo, por favor, ¡Suscríbete al canal!